Te voy a mostrar tres tips con los cuales tú puedes reconocer si tu máquina o la máquina china que quieres comprar en verdad vale la pena. Y el número uno es que la máquina no puede ser tan cara. Una máquina americana, aquí por ejemplo, que estamos en Perú, aproximadamente en soles vale como 400 soles. Si en este caso convirtiéndola en dólares, sería aproximadamente 100 dólares, 110, 90 dólares aproximadamente. Aproximadamente una máquina Google, por ejemplo, en la versión inalámbrica, ¿ok? Las que tienen cables son mucho más económicas para ciertas personas, ¿no? Dependiendo mucho del ingreso de cada quien. Pero en este caso una máquina china no puede ser tan cara. Aquí en Perú una máquina que cuesta 100 dólares en soles sería como 400 soles. Una máquina china podría costar la tercera parte o cuarta parte de la misma. Por ejemplo, una trimar, que es la que te voy a mostrar a continuación para poder enseñarte si vale o no la pena comprarla, cuesta aproximadamente 100 soles, 120 y hasta más económica la puedes encontrar también. Así que recuerda, una máquina china nunca va a costar igual que una máquina americana, teniendo como referencia la marca Wall, la marca Antis, etc. Aquí te muestro una máquina china que en este caso viene de dos colores. Me gustó muy bonito porque este es tipo tornasolado, ¿verdad? Con este efecto de tonos. Y también viene de color plateado. La marca es esta, LBC, es una máquina que tal vez aquí en Perú no sea muy conocida. Pero también adquieren bastante porque es una opción muy económica de poder tener una trimmer. Igualito como las trimmers, también hay clippers. Aquí, por ejemplo, vemos la cajita. La presentación, por ejemplo, es muy tradicional a las máquinas chinas, que son esta envoltura de plástico, ¿verdad? Claro que siempre conservan la mayor calidad posible en su fabricación para que, bueno, no se estropee la máquina al momento de recogerlo, de comprarlo, ¿sí? Viene con su aceite, viene con cargador. Este cargador es de mesa, es decir, que aquí adentro hay una batería para poder colocarlo en este cargador. Y aquí tiene un enchufe USB, aquí lo puedes ver, para poder colocarle cualquier tipo del cargador, ¿verdad? La entrada del cargador y cargarlo normalmente. Así que, por este tema, pues no hay ningún problema porque es muy útil. Así que recuerda, una máquina china nunca va a costar igual que una máquina americana como la máquina Wall o Andes, o la marca Wall y Andes, jamás. Pueden cortar incluso la mitad, la tercera parte del precio de las americanas y ahí tú te puedes dar cuenta si vale o no la pena. Si te están ofreciendo una máquina americana, un ejemplo, a 100 dólares, y luego una máquina china igual a 100 dólares, a 80 dólares, la verdad no conviene, mejor cómprate una de mejor calidad. Ahora, aquí voy con este tema, es que cuando la persona no tiene mucho dinero en comprarse una máquina Wall, por ejemplo, pueden optar por las máquinas chinas porque también les va a ayudar a poder cortar. Claro que, comparando la calidad, siempre la máquina Wall va a ser de mejor calidad que las máquinas chinas. El número dos es la potencia del motor, y eso tú lo vas a poder comprobar utilizando los dedos pulgares y tratando de parar el movimiento de las cuchillas, ¿ok? Una cosa es que el motor sea bueno y potente, y otra cosa es que las cuchillas tengan filo. Los dos tienen que ir de la mano, ¿ok? Una buena potencia y unas cuchillas con buen filo. Si la máquina tiene buen filo de cuchillas y no tiene buena potencia, no va a cortar igual el cabello y viceversa, ¿no? Si la cuchilla no tiene mucho filo, pero la máquina tiene mucha potencia, igual posiblemente no logres cortar bien el cabello. Así que esos dos puntos tienen que ser muy, muy equilibrados. Ahora, lo que importa aquí saber es el tema de la potencia, y para eso utilizaremos la máquina y trataremos de soportar ahí las cuchillas en pleno movimiento y ver si es que podemos pararlo con los dedos o no. Y aquí está la máquina ya sin cajas. En verdad es una máquina muy bonita. Eso es lo que me gusta mucho de los productos chinos, que son muy novedosos y muy prácticos también de usar. No pesa, es súper, súper ligera. Y bueno, el punto no solamente también es lo bonito de la máquina, sino que corte, ¿sí? Así que lo que no me gusta de esta máquina, y también es una de las cosas que no me gusta de la Detailer de Wall, es que el botón para prender no está aquí en la parte superior, sino en la parte inferior. Entonces, hay máquinas chinas también que tienen el botón aquí, así que depende de ti, la verdad, cuál quieres comprar. Las características dependen mucho del gusto del barbero o barbera. Así que prenderemos la máquina, van a escuchar la potencia, tiene que escucharse fuerte, y también sujetaremos aquí a los costados las cuchillas para ver si con los dedos lo podemos parar. Si al instante podemos parar la cuchilla, esa máquina no sirve. Pero si estamos soportando ahí las cuchillas mientras se mueven y no es tan fácil pararlo, pero lo paramos tal vez, pero no tanto, pues es una máquina que en verdad vale la pena. En las máquinas Wall intenten hacer eso, y la verdad no se puede. Es súper, súper difícil parar las cuchillas en una máquina Wall o tal vez Andes también. Prenderemos la máquina, van a escuchar la potencia. Tiene una buena potencia. Y ahora pararemos las cuchillas. Aquí las cuchillas están que se mueven, tal vez no se ve muy bien, pero está que se mueve. Y vamos a pararlo. Aquí puedo ver que me cuesta parar el movimiento. La verdad ni logro pararlo, es decir que tiene buena potencia del motor. Recuerden no tocar en la parte superior, sino solamente en los costados. Sí, es muy fuerte. Entonces con este tip tenemos comprobado que la potencia de esta maquinita china es muy, muy buena. Y número tres es que pruebes el filo de las cuchillas. Si no pruebas el filo de las cuchillas, no vas a saber si en verdad corta o no corta bien el cabello. Y aquí te voy a mostrar la manera correcta de poder probar las cuchillas, obviamente antes de que uno pague estas máquinas. Ahora nos toca probar si el filo de estas cuchillas está de manera correcta, si son adecuadas. Vamos a probarlo de la siguiente manera. Utiliceremos un poco de cabello natural de preferencia. También puede ser sintético, pero natural es mucho mejor. Aquí me he cortado la puntita de uno de mis rulos y lo voy a colocar de esta forma. Sí, claro que si fuese el ácido lo pondría en la extensión de mi dedo, pero aquí voy a colocarlo de esta forma para cortar así. Ok, recordamos que la trimmer es una máquina que es importante que corte bien para hacer los marcados y los famosos diseños. Así que vamos a probarlo ahora. Prendemos la máquina y comenzaremos a cortar de esta forma a ver qué tal está el filo. Aquí está la base de la máquina, la prendemos y comenzamos a cortar. Miren chicos, lo acerco un poquito más para que ustedes vean. Tiene muy buen filo, corta muy bien, tiene buena potencia, corta muy bien con las puntas. La verdad es una máquina que sí vale la pena. Ahí está. Ahí lo vieron, ¿verdad? Miren. ¿Se dan cuenta cómo avanza? Ahí está. Ya cortamos todo el cabello. Miren cómo ha quedado. Así que en el tercer tip de probar las cuchillas, la verdad ha resultado muy buena esta máquina. Así que ya utilicé estos tres tips para que puedas saber si la máquina china te servirá o no. Y por último, para complementar, solamente fíjate que las cuchillas estén niveladas para evitar hacerle cortecitos en la piel al cliente.